Bueno, muchas veces encontramos estos perros en nuestra peluquería, la mayor cantidad de personas que trabajan con los perros dejan de hacerlo, o lo hacen así nomás, o el simple hecho de no tocarla, de no hacerlo, del miedo que la muerden. Nosotros, si yo hago esto así, el perro se siente incómodo, se siente como que le vamos a hacer algo, pero si cambiamos la actitud, digamos con una actitud buena, demostrándole confianza, miren el perro ya cambió actitud conmigo, yo me voy acercando de a poco, si, para demostrarle que no le hago nada, si, ven, ahí está, ya está, por qué pasa esto, porque yo cambié la energía, si, le estoy demostrando a ella que no le hago nada, y ella a mí tampoco me va a hacer nada, porque somos animales de intercambio, si yo no le hago nada, ella a mí tampoco, si no se siente amenazada, no me va a hacer nada, si, nosotros tenemos que cambiar la energía para tratar con los animales, no tenemos que ser terrenales, no tenemos que ser terrenales, de tratar de hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, tenemos que comprenderlos, y transmitirles, y también recibir lo que ellos sienten, por eso trabajar con perros, no es nada fácil, pero tampoco es imposible, cierto, miren como cambió la actitud, esta perra, miren lo que es, ya está, estaba temorosa, tenía miedo, simplemente, hay que comprenderlos,